Que triste navidad estoy tan solo Recordando los besos que me diste Estoy pensando en ti y nunca te olvido Y te guardo rencor por lo que hiciste Que triste navidad con tu recuerdo Sangrando está por ti mi corazón Han pasado los años y no has vuelto Y yo sigo soñando con tu amor El eco de canciones y campanas De alegres pregona en navidad Arrancan de mis ojos ya cansados Las últimas lágrimas de amor Que triste navidad sin tu cariño Que amarga soledad tú ya no estás Tan solo los pantalmas del recuerdo Me acompañan en mi triste navidad El eco de canciones y campanas Que alegres pregona en navidad Arrancan de mis ojos ya cansados Las últimas lágrimas de amor Que triste navidad sin tu cariño Que amarga soledad tú ya no estás Tan solo los pantalmas del recuerdo Me acompañan en mi triste navidad Tan solo los pantalmas del recuerdo Tan solo los pantalmas del recuerdo Tan solo los pantalmas del recuerdo Tan solo los pantalmas del recuerdo